Creo que después del video de ayer había que hacer continuidad del mensaje. Y lo quiero hacer de la forma más casual, más hablada, sin complicaciones, sin grandilocuencia posible. Y los políticos tienen que entender una vaina, sobre todo los políticos partidistas. Partidos PRD, CD, panameñismo. Ya Panamá no tiene nada que perder porque ya perdió todo lo que tenía que perder. Yo sé, quiero pensar que Nito, Blandón y Rómulo no son malas personas. Ellos pueden quizás tener las mejores intenciones, pero todos sabemos cómo es esta vaina cuando suben a la presidencia, hermano. Mientras ustedes tengan en sus partidos políticos a los manes que tienen Panamá hundido. Nito, mientras en tu partido esté Benicio Robinson. Mientras en tu partido esté Franz Weaver, Blandón. Mientras en tu partido esté toda la gente que tiene Panamá como la tienen ahorita mismo. Y Rómulo, mientras en tu partido esté toda la gente que está en tu partido. Literalmente, literalmente nadie va a creer en ustedes porque esa es la gente que nos tiene hundidos. Ustedes pueden tener todas las mejores intenciones en el mundo. Entonces, ¿por qué un Lombana o por qué los independientes se los están comiendo en las encuestas? Yo no sé si eso vaya al día de las elecciones, pero ya eso es suficientemente grave. Ya Lombana está haciendo historia. O sea, un independiente en encuestas se come a los partidistas porque el pueblo está cabreado. Ya el pueblo está cabreado, hermano. Ya no cree en nadie. Entonces, ¿por qué Lombana sube? No porque Lombana sea el Mesías. No porque Lombana sea el nuevo mandado de Dios. No. Porque ya nadie cree en los partidos que tuvieron tantas oportunidades de hacer algo positivo. Y aunque crean en ustedes. Aunque crean en Nito, Blandón y Rómulo. Que yo no creo que sean malas personas. Espero que no lo sean. Porque al final podrían ganar. Mientras ustedes tengan a las ratas en su partido. A un Chello Galvez, a un Mario Lázaro. ¿Se acuerdan que atropelló a una niña? La mató y ahí todavía no pisó cárcel. Mientras en tu partido esté Bartinelli. Mientras en tu partido esté Franz Weaver. ¿Cómo ustedes esperan que la gente quiera o quiera seguir confiando en los partidos? Hay niños, brother, que siguen yendo a la escuela descalzos. Escuelas de barro, hermano. Hay niñas que se están muriendo de sidas, preñadas y nadie quiere hacer nada al respecto. Entonces, claro que la gente está cabreada. A mí no es que la gente...